¡Hala el número uno! ¡Thank you! ¡Lúcete, lúcete! ¡Hace mi teatro! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Así! ¡Mira una miradita en tu bolsa! ¡No, no, no! ¡Nicolas! Lo tenía también, estamos en su miradita ¡Oh, oh! ¡Ay! Los miraditos serían uno de los pocos ¿No? No. ¡Oh, es que tiene! ¿Viste para mí? ¡No! ¡Ya tu pasión! ¡No! ¡Eso no es tres! ¡Eso es tu! ¡Pasa otro presente! ¡Leti tu presente! ¡Pero brilo! ¡Tía! ¡Tía! ¡Tía Lela! ¡Pero brilo! ¡Feliz Navidad! ¡No! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay!